Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentí como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer, de escuchar la paz de las montañas, de mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo tiene que pisar pa' borrarme de la vista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces vuela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita para siempre, con agua rienda y tequila. Ay, 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 brindemos por la vida, es linda, quiérela, quiérela. Quisiste escuchar la voz de una guitarra, dar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada, y llevarme en la mirada otro hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la grita, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, y aunque a veces vuela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Ay, qué bonita es esta vida.